Has vuelto a tocar mi puerta más tú conmigo Ni como amante, ni como amigo Te dije que pasaría tarde o temprano No me creías, ni está pasando Fue suficiente lo que pedí, fue suficiente lo que rogué Y te imaginas todas las noches que te he llorado Pero la vida que viene y va, borró las muertas Cuando te voy a tocar, no, no, sal de mi cuerpo Porque ya no me resucita nada ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Habana con el lado Los Angelos Caballeros Habana Hielo Vivo Roca, Roca putting Habana Lleva, 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 Lleva. Lleva, 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 Lleva ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!